muy buenas amantes de la acción y bienvenidos un día más a la guarida del stand comenzamos aventura y qué mejor manera para empezarla que estrenando una sección hemos decidido llamarla stand breakdown destripando los stands es una sección en la que trataremos de destripar todas las acciones que se realizan en películas y series veremos juntos la preparación que estas acciones conllevan e incluso qué materiales pueden llegarse a utilizar en el vídeo de hoy veremos todo lo ocurrido en la primera temporada de loki analizaremos todas y cada una de las acciones que allí se realizaron veremos imágenes también de detrás de las cámaras y algún que otro ensayo que hemos conseguido rescatar de alguna red social además de todo esto os recomiendo que daros hasta el final ya que os desvelaremos alguna sorpresita que habrán próximos vídeos nuestra idea principal era haber hecho un vídeo sobre el primer capítulo de la segunda temporada de loki pero nos ha sido algo difícil ya que no hay mucha acción y no hemos podido rascar mucho simplemente hemos visto algunas de las acciones que han realizado nuestros compañeros pero eso es algo que dejaremos para más adelante como siempre comenzamos en 3 2 1 pues para ir entrando en materia vamos a recordar que es lo último que pasó en la serie de loki como recordamos fue él el que recogió el tesserato del suelo tras un error de los vengadores gracias a eso terminó en lo que hoy conocemos como la tba allí se verá la obligación de tener que colaborar junto con mobius un agente de la tba y además tendrán que arreglar las variaciones del tiempo que él mismo ha creado a lo largo de esta primera temporada se enfrentará a variantes de sí mismo descubrirá toda la verdad sobre la oe te y los guardianes del tiempo y se enfrentará a sirvi desatando lo que hoy conocemos como el multiverso del uc bueno pues comencemos con glorioso propósito que fue el primer capítulo pues una de las primeras acciones que tuvo la serie fue esta en concreto bastante sencilla porque se ve simple no no hay casi apreciación pero al final es un stand no el que lo hace porque el que lo hace es el mismo tom hiddleston pero sí el que lo supervisa digamos que las personas que están detrás de esa acción en concreto somos nosotros bueno y lo que vemos aquí es un extracto de una entrevista que dio tom hiddleston para el programa good morning america en el que básicamente lo que hace es explicar la acción anterior además completa es un destripe total nos explica que lleva un arnés nos explica que los cables le tiraban hacia arriba con lo cual la sensación de la caída no es obviamente la que sentiría si crees por un efecto de gravedad nos explica también un poquito sobre cómo fueron sus entrenamientos no me dan la sensación de que de que sea como preparado para esa acción pero sí es un testeo puro y duro para para ver cómo controla el su cuerpo a la hora de caer con unos cables además por supuesto de dar agradecimientos a todo el equipo de especialistas tanto los coordinadores lloyd bateman y monique ganderton como su propio doble matt labor justo al final del capítulo podemos ver una silueta dejando caer una lámpara de fuego esto prende a unos agentes de la tba aunque creo que es metido por efectos creo que aquí no hubo bonzos igual me equivoco y si consigo las imágenes pues tendré que pedir disculpas pero visto así a primera apreciación parece más efectos que fuego en sí y que no haya habido mucha acción no significa que no haya habido especialistas probablemente el doble de tom estuvo con él en todo momento supervisando cada acción que él realizaba e incluso realizándola previamente para comprobar que todo funcionará además por supuesto del coordinador y de los demás compañeros que probablemente estuvieran ayudándoles en todo lo necesario dicho a esto continuemos con la variante el segundo capítulo de la primera temporada el segundo capítulo comenzaba con silvi controlando a una de las agentes de la vt y realizando una pequeña coreografía de entrada que a mí me gustó bastante sobre todo el momento con la lanza verdaderamente lo que más me gustó fue la combinación con el tema de holding out for a hero gran tema de bonny tyler y que en esta coreografía quedó espectacular no pudimos disfrutar de más acción hasta el final del capítulo en el que vimos como tom hiddleston y su doble mad labor iban volando de un lado hacia el otro rigueados en la gran mayoría dado que su adversario era bastante más grande y lo que querían transmitirnos era una sensación de que era muchísimo más fuerte con lo cual todos los golpes o casi todos los las voladas que se pega considero que son rigueadas ya que hay arrastre la caída esta caída exactamente no sabría decirte porque parece más un tres cuartos a directamente al suelo pero ésta sin lugar a dudas es un tirón el final del capítulo nos dejaba a loki huyendo de mobius y de la tba colaborando con silvi y metiéndose en uno de los portales y eso nos lleva de cabeza al capítulo 3 lamentis este capítulo comenzaba con una silvi desatada repartiendo golpes a diestro y siniestro incluido al propio loki al que le dejó entrever que sus habilidades eran bastante mejores tras todo esto y tratando de huir de rabona ransleyer abren un portal que los traslada a la mentis nada más caer hay una pequeña pelea en la que podemos ver como silvi es estampada literalmente contra una estantería good job tras llegar a un acuerdo entre ambas partes se dan cuenta de que están en la mentis uno de los lugares con una de las mayores catástrofes y sin supervivientes esto hace que se busquen la vida para intentar huir de allí y consiguen entrar en uno de los trenes en este tren tiene lugar una de las coreografías con más elementos que vemos dentro de la serie ya que podemos ver armamento efectos golpes caídas y además tirones porque este tirón saca una persona literalmente agarrándose las uñas de los pies de nuevo buen trabajo tras subida del tren y llegar a la ciudad podemos observar uno de los mejores pullbacks probablemente que tenga la serie es un buen trabajo de matt labor y de sarah irving básicamente lo que hacen es colocarte un arnés y colocarte un cable en él este cable va enganchado oa un punto fijo oa una persona que tira de ti verdaderamente esto depende de la acción si lo que necesitas es que de una sensación de que el cuerpo necesita volar obviamente habrá una o varias personas tirando de ti si no simplemente estarás anclado a un punto y lo que hará será correr hasta que deje de hacerlo además de tan tremendo pullback tenemos algunas coreografías de transición para cambiar de localización las coreografías siempre se ven bastante bien así que gran trabajo para lloyd baitman y para finalizar este capítulo tenemos este momento en concreto que básicamente no pasó nada simplemente vemos como silvi y loki corren hacia adelante y terminan viendo como explosión a un edificio pero nosotros hemos conseguido el como pudo ser y es justo esto básicamente lo que vemos es lo que el departamento de especialistas tenía pensado para esa escena es bastante chulo ya que podemos ver que meterían efectos había diferentes coreografías y finalmente llegarían a ese punto en el que estalla el edificio hemos podido acceder a este previs gracias a monique ganderton fue la coordinadora del proyecto y bueno lo tenía colgado en instagram estuvimos viéndolo y pudimos acceder a él así que muchísimas gracias monique y por aquí tenemos otro regalito de nuestra amiga monique gran trabajo de travis gómez y de nuestra compañera sarah irving que yo he intentado buscar esta acción en el capítulo 3 que es el del tren pero ya no lo he conseguido no he sido capaz de encontrar esta acción y es una pena no sé si fue por falta de tiempo porque sería pero es una pena que no se metiera ya que bueno la acción habla por sí sola no en el final del capítulo 3 vemos como la tba se lleva a loki y a silvi lo que nos lleva a literalmente directos al capítulo 4 el evento en el nexo el capítulo 4 nos iba a dejar sin mucha acción prácticamente hasta el final ahora eso sí el final iba a ser bastante épico íbamos a ver como loki y silvi luchaban por sus vidas y por conseguir destronar a los guardianes del tiempo entre ello aparecería rabona rams leyer y tendríamos una pelea bastante epic entre silvi y rabona como podéis observar es una de las peleas más importantes de la serie dado que el behind the scenes de disney plus le ha dedicado muchas imágenes a esa pelea y a explicarte el proceso que han llevado tanto sofía di martino como google en bata para convertirse en rabona rams leyer y silvi en esa pelea vemos diferentes momentos de la pelea además de diferentes entrenamientos que tuvieron que llevar a cabo tanto sala irving como nadia loren que son la doble de rabona y la doble de silvi en ellos vemos cómo les enseñan a utilizar el armamento además de enseñarles toda la coreografía de hecho vamos a escuchar unas palabras que le dedica a sofía di martino al igual que ya hizo tom hiddleston al departamento de especialistas de la serie del hombre el equipo de especialistas y el equipo de lucha son muy cuidadosos también a la hora de asegurarse de que las peleas encajan con la historia y nos aseguramos de que las escenas funcionen como tales sin ninguna lucha y luego le añadimos las luchas el capítulo 4 nos deja con rabona podando a loki y a silvi totalmente desolada pero el final del capítulo nos dejaría ver lo que pasaría en el siguiente gracias a la escena post créditos sabríamos que el loki no estaba muerto comenzamos con el capítulo 5 viaja al misterio el capítulo 5 comenzaba con silvi y rabona intentando llegar a entendimientos no lo consiguen y silvi termina podándose pero previamente nos deja una gran escalada hacia el estrado hemos encontrado también el detrás de las cámaras de ese momento y como podéis observar también es un trabajo de reading ella va colocada con un cinturón al cual van enganchados dos cables y hacen que su subida sea bastante más sencilla sin desprestigiar obviamente la habilidad de la especialista la siguiente acción más grande que tendríamos en este capítulo sería la pelea de los loki una pelea que a mí me encantó o sea es decir cuando ves a todos los loki que había en ese momento luchando entre sí como que no tenía nada sentido de repente un cocodrilo arrancando una mano no sé todo era muy loco ahora hemos encontrado unas imágenes gracias de nuevo a nuestra amiga monique que bueno vamos a disfrutarlas he querido comentar estas imágenes de la mitad del capítulo más o menos de alioz dado que creo o considero que a no ser que me equivoque y de repente sea todo metido por efectos el primero que sale hacia atrás por un bombazo de alioz este chico creo que es un pullback podría ser perfectamente además por supuesto que los compañeros que van haciendo aquí sus reacciones obviamente hay efectos metidos dado que se ve en el esqueleto y toda esta historia pero al final no dejan de ser especialistas el capítulo 5 terminaba con loki con silvi controlando la mente de alioz algo bastante gordo y que lo consiguió loki gracias a silvi porque no controlaba ese punto de su magia y con todo esto llegamos al final al capítulo final eternamente siempre el capítulo 6 comenzaba con un tremendo espaldazo del compañero chris brewster que fue el doble de mobius en esta temporada y lo siguiente en cuanto a acción que tuvimos fue el tremendo peleón que tuvieron silvi y loki gran trabajo por parte de los dobles al igual que gran trabajo por parte de los actores ya que considero que la pelea es excelente y los elementos que se utilizaron ya sean de fx como rigging como todo lo que se utilizó estaba muy bien metido así que a rasgos generales gran coreografía al igual que con las otras peleas hemos encontrado uno de los previs que se pudo realizar gracias a lloyd bateman lo tiene en youtube y bueno aquí os lo dejamos como podéis ver se utilizan todos y cada uno de los elementos que se van a utilizar en la pelea ya sea el rigging las armas los efectos y todo lo que estáis viendo está metido por el especialista que editó este previs y justo aquí lo que podemos ver gracias a sarah irving es el proceso que tuvo que llevar la acción que vemos en esa pelea en la que loki y silvi se encuentran horizontalmente en el aire también hemos hecho una recopilación de todas las pantallas de créditos para que no os perdáis a ninguno de los especialistas que formaron parte de la primera temporada de loki consideramos que todos y cada uno de los especialistas que forman parte de cualquier producción son tan importantes como del primer al último personaje que haya en la película así que dicho esto mandamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los especialistas que habéis formado parte de esta espectacular serie y os agradecemos de corazón todos los momentos que nos habéis brindado todos vuestros golpes todas vuestras caídas y todo el corazón que habéis puesto en esta serie gracias todas estas imágenes son propiedad de disney plus y de las redes sociales de monique ganderton y ahora sí para todos los que habéis aguantado hasta el final del vídeo os vamos a enseñar dos imágenes estas dos imágenes son exactamente del primer capítulo de la segunda temporada y a ver si sois capaces de adivinar cuál va a ser la sorpresita bueno ya ha llegado el momento en el que te recordamos las redes sociales en el que te suscribes y activas la campanita para no perderte nada y si te ha gustado el vídeo dale a like comparte y coméntalo para saber tu opinión fuerte abrazo desde la guarida del stand larga vida y safety first ok gracias 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 gracias